Y seguimos junto a nuestra reina del cielo, de su mano, de su mano ella nos oiga y nos conduce al corazón de su hijo amado, de Jesús, pidámosle a nuestra señora de Lourdes para que interceda ante su amado hijo por la salud mundial, por todas esas personas que se han logrado salvar allí en Turquía y Siria. Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, somos tus hijos amados y te suplicamos que seas tú la que nos conceda a través de tu hijo amado la salud. Estamos estos nueve días de tu mano, clamándote Virgencita, como Madre de Dios y Madre Nuestra, por tantos enfermos del alma y del cuerpo. Sánanos, sálvanos y libéranos Virgencita. Por eso, hoy continuamos con esta novena, llenoso de mucho gozo y de amor en el corazón, sabiendo que también te tenemos aquí en Venezuela, en esa gran gruta que hay allí en el estado de Aragua y que tenemos esa gran gruta en nuestro corazón. Te tenemos Virgencita, allí las puertas abiertas de nuestro corazón para venerarte como la Madre de Dios y Madre Nuestra. Iniciamos con mucho gozo, con mucho amor, hoy en este séptimo día de la novena, ya casi llegando a su solemnidad. Por eso, sigamos de la mano de ella que nos lleva al corazón de su hijo amado. No despreciemos estos momentos tan llenos de ella, estas bendiciones que ella derrama sobre todos nosotros cuando la encomendamos y la coronamos con estas Ave Marías. Por eso, Mamita María, te queremos, te veneramos porque eres la Madre hermosa y bondadosa. Toda tu humildad la derrama sobre todos tus hijos amados, todos nosotros, todos nuestros queridos oyentes y quienes también van de tu mano en esta novena. Iniciamos con mucho gozo y amor, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad, en vuestra humildad y misericordia, que tu infinita misericordia me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Séptimo día de la novena Oh Virgen de Lourdes y soberana Emperatriz de los Cielos, que por amor a la pobreza os sujetasteis a todas las privaciones y escasezas de los pobres de espíritu, enseñarme a despreciar las demasías y regalos e inspirarme amor y compasión a los pobres, para conseguir con la limosna el reino de los cielos. Amén, amén y amén. Y para obtener esa gracia que deseamos en esta novena, especialmente colocando a todos los enfermos de nuestra familia, los de mi familia, los de cada una de sus familias, sus amigos y la salud de todo el pueblo de Venezuela y del mundo entero, incluyendo también allí a todas esas personas que han rescatado allí en Turquía y en Siria. Virgencita bendita, por eso te coronamos con estas tres Avemarías, para que tú nos protejas, nos protejas a todos y a cada uno de nosotros y nos des la salud del alma y del cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Oración final para todos los días. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de intercesión a la Virgen de Lourdes, para la curación de todos los enfermos, del cuerpo y del alma. Oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre todos nosotros. Dios, indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, Sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para todos nuestros pobres enfermos, para toda la humanidad del mundo entero, sobre todo para los enfermos de mi familia. Alcánzale de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén Virgen de Lourdes, rogad por nosotros, consuelo de los afligidos, rogad por nosotros, salud de los enfermos, rogad por nosotros. Bendícenos Virgen de Lourdes, querida y tierna Madre mía, Lourdes, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecados. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo lleguemos al paraíso. Jesús María, denos su santa bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, te agramos gracias porque nos permites ir de tu mano. Gracias, Virgencita, por esas bendiciones que derrama sobre todos nosotros. Gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Gracias. Bendecida noche para todos. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos.